Hola, bienvenidos a un nuevo video a mi canal Cocina y Cupones con Cristina. Este día me encuentro aquí en la tienda de Dólar General, ya que tenemos lo que viene siendo el 25% de descuento en todos estos productos. Yo ya les había hecho un video acerca de estos productos que yo había visto ya en mi tienda y ahora tenemos el 50% adicional del 25% que ya está marcado. Como pueden ver, estos son todos los productos que están calificando. Todos estos que ustedes pueden ver acá son los que están calificando para el 50% adicional. Estos candelabros están quedando por $1.87. Ya estuve escaneando yo precios. Estos también están quedando por $1.87. Estos termitos así que ustedes pueden ver son unos vasitos y estos están quedando por la cantidad de $3. Todos los productos que califican con el 50% adicional es ese de la ruedita café que usted puede ver ahí en la franja negra. Esos son los que están calificando. Y también este está quedando por $3. Está bien lindo la verdad y está quedando por $3. Este que ustedes ven acá, ese no está calificando. Este marca a precio normal que es la cantidad de $15. Tenemos todas estas tacitas que ustedes pueden ver ahí. Todo esto está calificando para el 50% de descuento adicional. Todas estas cobijitas. Yo me estoy llevando estas cobijas que ustedes pueden ver aquí. Por $6. Sí, creo que por $6. Pero igual yo le voy a estar escaneando el precio y le voy a estar dejando la foto de esta. A ver a cuánto me marcó. Porque yo recuerdo que era hasta ahí, pero no recuerdo si fue esta o fue esta color vino. También le estuve escaneando. Todas estas que ustedes pueden ver ahí también están calificando. Pero a mí me gustaron más estas porque son bien dobles y son suavecitas. También estas son suavecitas, pero estas son más grandes que aquellas. Esto es todo lo que hay en mi área. Yo voy a seguir buscando más para mostrarles más cosas, ¿verdad? Usted puede ir a su tienda de dólar general y chequear con la aplicación si los precios están corriendo. Así como a mí, ¿verdad? Con el 50% de descuento. Ya que hay cosas que no están marcando a precio con el 50% de descuento. Como ya les mostré lo que venía haciendo esto. Esto no. Esto está a precio regular. Esto no es esto para decoración del hogar, pero esto no está marcando el 50% de descuento. Hay vasitos. Miren, esto no lo he chequeado los precios. Pero estos están bonitos. Miren, están estas cositas así. O sea que hay de todo, mis chicas. Hay de todo para que ustedes puedan ir a su tienda de dólar general, ¿verdad? Bueno, mis chicas. Esto es todo lo que yo estuve agarrando en lo que viene siendo la tienda de dólar general. Les voy a explicar los precios de cada cosa que yo me estuve traiendo. Que para mí parecer está quedando a un excelente precio. Pero les recuerdo que si usted en su tienda llega a ver montón de estas cobijitas. Mejor espérese para el día de mañana. Ya que el día de mañana tenemos el cupón de gastas 25 y te descuentan 5. Y también siento que está quedando a un excelente precio. Pero yo decidí traérmelo el día de ahora por la razón que en mi tienda no había más. Sí había unas más pequeñitas, pero no eran lo que yo necesitaba. Entonces yo me la estuve traiendo el día de ahora. Que yo bien calificaba para el cupón del día de mañana. Pero como les vuelvo a repetir, no había ya tanto producto, ¿verdad? Entonces yo les voy a estar explicando, ¿verdad? Tenemos esta que está aquí. Esta cobijita por 30 dólares. Pero recuerden que el color café, este circulito café que ustedes ven ahí. Está por el 50% de descuento adicional más el 25% de descuento adicional que tenía ya hace una semana. ¿Se recuerdan que yo ya les compartí ese video? Entonces ahora vamos a sumar 25 más el 50 de esta semana, ¿verdad? Esta me quedó por 11 dólares 25 centavos. Sí, 11 dólares 25 centavos. Y estaba chequeando el precio. Y esta otra que cuesta 18 dólares me quedó por 6 dólares 75 centavos. Al igual que esta otra gris me costó 6 dólares 75 centavos. Ok, estas chinitas, sandalitas, no sé cómo usted le llama. Estos sapitos, le llamo yo. Bueno, en mi país así le llaman a esta clase de llena. Estos sapitos están por la cantidad de 1 dólar 50 centavos. Si ustedes se recuerdan, en unos videos anteriores de la semana pasada también, yo estuve viniendo al 70% de descuento de los zapatitos y todas las clases de sandalias y todo eso que tenía en mi ropa. Pero yo no me estuve llevando esto porque si se recuerdan, les dije que solo encontré uno, un par y yo necesito dos pares porque tengo dos niños. Entonces, ahora encontré los dos. Entonces me los estuve traiendo. Estos cuestan 1 dólar 50 centavos. Este tapete que ustedes ven aquí o esta alfombra, como usted le llame, esta sí, esta está por 5 dólares, pero acuérdense que tiene descuento del 50% más el 25%, ¿verdad? Esta me quedó por 1 dólar 87 centavos. También estuve agarrando lo que vienen siendo estas toallitas. Estas toallitas, déjenme ver el precio, no me caben las cosas aquí. Está por 2 dólares y me quedaron por 75 centavos este día. Yo me estuve trayendo dos de este color y dos grises. Les voy a enseñar los colores. Esta roja y dos grises. Miren si pueden ver ahí. Dos grises. Son estas así y estas están quedando a 75 centavos. Estuve agarrando todo esto. La verdad, yo no quería salir. Les estoy siendo sincera, no quería salir este día. Principalmente porque está lloviendo. Ahorita ha dejado de llover, gracias a Dios. Ha dejado de llover, pero no era agua. No que era agua con hielo lo que estaba caendo. Y está demasiado frío. Y yo saco a mis hijos cada vez que yo hago un video. La verdad, yo ando con mis hijos. Y estoy arriesgando a mis hijos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, yo no quería salir. Pero gracias a mis compañeras, de igual manera, gracias a mis compañeras de que estuvieron compartiendo en la mañana que había en descuento. Gracias a la señora Pina. También gracias a Liz. Liz, creo que sí dice bien el nombre. A Liz. Pero se llama Cupón Inteligente. Gracias a ella y gracias a la vecina también. Que ellos han estado subiendo videos de esto. La verdad, yo me vine. Esperé que se quitara el agua con hielo para poder salir y venir a realizar esta compra. Porque la verdad, son unas excelentes cobijas. Bueno, a mi parecer están excelentes porque son bien calientitas. Eso se ve. Yo les voy a decir la verdad después que las haya probado. Si salen buenas, ¿verdad? Nunca he comprado lo que viene siendo estos productos en dólar general. Es primera vez. Pero yo les voy a estar dejando saber si son buenas, ¿verdad? Espero que este video les haya gustado. Así también, le invito a que se suscriba a mi canal. Si es primera vez que me ve. Y si ya estás suscrito, muchas gracias por ver mi video. También les voy a estar enseñando la factura para que usted confirme que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Miren, aquí están $6.25, $11.25, $6.25. Y me estuve pagando $24.75 por lo que viene siendo una, dos, tres cobijas. Y por los productos estos que son las chinitas, el tapete y las toallas, perdón. Y las toallas. Estuve pagando lo que viene siendo. Me enfoca, ahí enfocó. No, esta es la misma, perdónenme. Esta está. Esta está, miren. Ahí está. $0.75, $1.87 del tapete. $1.50 más $1.50 de los dos pares de chinitas. Estos que están por acá. Estos $2.40 son de una licra que yo compré. Se las voy a mostrar. Si ustedes la llegan a ver a su tienda y les gusta, es esta. Miren, es esta, sí. Está $2.40. No se las puse porque no me caben las cosas. Pero sí, ¿verdad? Y ahora ya vieron todo. Y $0.75 de las toallas. Y al final pagué $11.02. Que vienen siendo por el tapete, las chinitas y las toallas, ¿verdad? Espero que este video les haya gustado. Así también regálenme un like. Suscríbase a mi canal si es primera vez que me ve. Y si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video. Adiós y bendiciones.